Bueno Raiers, pues ya ha llegado el momento de que sepáis cuál va a ser una de nuestras nuevas colaboraciones para 2023. Tenemos aquí la famosa caja de las colaboraciones Raiers. Sí, vamos a hacer los honores. Y es que a partir de ahora Raiers también vamos a colaborar con Lameda. Una marca que se fundó en 2005 y primero de todo queríamos dar las gracias a Lameda por confiar en nosotros. Muchas gracias por confiar en Raiers XC. Vamos a enseñarnos ahora lo que nos ha enviado Lameda. Vamos Lameda. Mira, comenzamos aquí. Nos ha enviado aquí un culote, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Tiene pintaza Raiers. Sí, que tiene lo que es el camal, la parte del camal con silicona, que esto viene bien para que luego no se te suba. Si te quede perfecto el cuádriceps. Marcando ahí... Paquete. Aquí tenéis el logo de Lameda, que según le del sol se ve así un color arco iris que está muy, muy guapo. Eso no sé si se verá en la pantalla, pero vamos, cuando pega el sol hace un cambio guapísimo. Sí, que no sé si se apreciará. Pero muy guapo. Luego también los tirantes son también corte láser, que se vienen muy, muy cómodos. La verdad es que tiene muy buena pinta. Y ya por último la badana, que la badana también tiene muy, muy buena pinta. La badana que tiene pinta de ser muy cómoda. Falta probarla y en unas semanas os diremos qué tal la ropa y todo eso, pero vamos, tiene una pinta espectacular, Raiders. Sí, la sensación a ver qué tal. Bueno, Raiders, pues seguimos sacando cosas de las que nos ha enviado Lameda. Segunda prenda, Raiders. Sí, bueno, tenemos que decir que la del culo que hemos enseñado nos han enviado dos, uno para cada uno. Segunda prenda, Raiders. O bien guardadito, que no se pierda nada. Sí, no hay que dejar nunca basura en la sierra. Mayot. Pintaza de Mayot, eh. Lo malo aquí es el aire, macho. Mayot de Lameda. ¿Vale, Raiders? Que tiene una pinta también que flipas. Sí, ponlo si quieres aquí en la caja porque no... También las letras en detalles hay como arcoiris, que la verdad es que se ve muy guapo. Muy chulo. Y ya como lo llevan todos, manga corte láser. Sí, a ver que se vea. Mira, aquí la manga corte láser, que con el aire no se aprecia mucho, pero... La manga corte láser, la verdad es que tiene pintaza. Y silicona abajo, lo típico, para que no se te suba, que eso es muy importante. ¿Vale? También bolsillito de cremallera lateral. Para que no se te pierda las llaves, que eso es importante. Sí. Muy chulo el Mayot. Y una cosa que no he visto yo en muchos Mayots, que no te lo había comentado, que lleva silicona aquí en los bolsillos. Mira. Que esto es para que no se deslice. Mira. Por ejemplo, pones el móvil o lo que sea que va en funda. Esto es para que no se escurra y se te puede hacer un salto guapo. La verdad es que está muy bien. Que no sería la primera vez que se nos salen cosas a los bolsillos, ¿sabes? Y el diseño... Sí, sí. Espíralo, tío. Ahora sí. Ahora sí. Mira, el diseño brutal. La meda. Así que se ve el sol. Así se ve perfecto. Tío, si con el aire moviendo se parece que esto sea Hollywood. No, no, la verdad es que es muy guapo y tiene pinta de técnico, que es como si fuera una segunda piel. Hace falta probarlo, ¿no? Pero la pinta de entrada es muy buena, ¿eh? El diseño es muy guapo. Bueno, riders, y por último, la última prenda que nos han enviado, que nos han enviado también una cada una. Bueno, el Mayot no lo hemos dicho, pero han enviado solo uno, que el Mayot será para él. Y por último, nos han enviado para los dos un chaleco. Chalecazo, riders. Vamos a sacarlo para que veáis cómo es. Son dos, pero nada, vamos a enseñar uno, pues no tiene sentido si enseñas dos veces la misma prenda. Es el mismo, riders. Vamos a extenderlo como antes. Sí. Buah, colorazo. Chalecazo. Sí. Eh, pintaza. La de la vuelta, mira. La parte de atrás es de rejilla. Aquí en el lateral tiene lo de... Así se ve perfecto. Espera, pida de esa punta. Sí, aquí tiene lo de la meda aquí en el lateral. Tiene también tres bolsillos traseros y la parte aquí reflectante que siempre le decimos que viene muy bien a la hora de... No sería un chaleco para fríos de loco. No, no, esto es de verano, no. Esto ya verano-primavera. Primavera, esto va perfecto. Y a ti también tiene la parte reflectante. La verdad es que... Tiene muy buena pinta por delante. Por delante vamos a enseñarlo aquí, que le pegue el sol. Aquí. La verdad es que el color, el diseño, muy, muy guapo. Y de momento con estas tres colaboraciones... Ya de ropa. Vamos ya a ser vio porque ropa tenemos ya... Vamos a estar un tiempo con estas tres. Sí. Y ya está, Raiders. Esto es lo que nos han enviado. Bueno, Raiders, pues nada. Ya os iremos contando, según pase el tiempo, las sensaciones de la ropa, ¿no? En dos semanicas, tres semanicas... Sí, tenemos que testearla y ya os iremos diciendo... La testeamos y os decimos qué tal la ropa, Raiders. ¡Gracias! 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 Bueno, Raiders, pues ya casi hemos terminado la ruta y vamos a hacer una pequeña valoración de lo que ha sido la ropa de Lameda. O sea, las sensaciones durante esta ruta. ¿A ti qué te ha parecido, Isma? A mí la ropa me ha parecido muy cómoda. De momento muy cómoda. La hemos testeado un día nada más. Claro, hay que testearla más. Y se pega muy bien al cuerpo. Transpira. Yo no me noto sudado ni nada. Muy bien. Espectacular. Y que se nos olvida decir... Exacto. En la presentación del vídeo, que si entráis en la web con el cupón de descuento XC15, tenéis un 15% de descuento en toda la web. Os dejaré en la descripción del vídeo todas las redes sociales de Lameda. Y por supuesto el cupón de descuento. Así que animaros y echar un vistazo. Que seguro que os va a gustar la ropa. La ropa la verdad es que es muy muy top. Y en próximos vídeos ya testeamos bien bien la ropa y os decimos qué tal. Sí. Pues nada riders, nos vemos en próximos vídeos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.